Esta jornada de salud es, como siempre, durante estos cuatro años que hemos estado como concejal y vicealcalde, permanentemente nos hemos preocupado por la salud. No es una campaña temporal, ha sido una campaña permanente. El tema de odontología, el tema de optometría, oftalmología, el tema de medicina general y el tema de Papa Nicolau Consolca, a quien quiero agradecer profundamente porque de manera gratuita accedieron a venir hasta Puerto López en una jornada de dos días. Estamos atendiendo ahora la parroquia Salango. Hemos distribuido 70 turnos desde Ayampe hasta Salango para que se puedan atender el día de hoy. Gustavo y la compañera Katy, que son los dos profesionales de Solca, Manaví, están con nosotros el día de hoy. Y mañana, es decir, el día martes 20, estaremos en la ciudad de Puerto López con 70 turnos más. Así que invitamos a todas las señoras. Y algo muy importante, hay que tomar en cuenta varias consideraciones para hacerse el Papa Nicolau. La una es que no se lo hayan hecho durante estos meses y el Papa Nicolau se hace cada tres años. De igual manera, si están enfermas del periodo, tampoco pueden hacérselo. Y sobre todo, tienen que tener como mínimo dos días, es decir, dos noches sin haber tenido relaciones sexuales. Entonces, es importante estas cosas, estas consideraciones para que la gente pueda, especialmente nuestras señoras, las personas adultas y adultas mayores puedan acceder al tema de la salud. Correcto. ¿Alguna recomendación adicional? Te vamos a tener en todo caso en Puerto López, esta misma campaña. Y es importante aprovechar la razón. Por supuesto que sí, aprovechar para invitar a toda nuestra ciudadanía que participe activamente de estas jornadas de salud.